Si hay algo que yo me disfruto de tener la dicha de tener esta plataforma es sentarme con personas que yo me acuerdo haberlos visto hace muchos años y jamás me hubiese imaginado en mil años decir, ah no, en el futuro voy a tener un podcast y voy a tener a este cabrón al frente mío, vamos a estar hablando un rato. Así que para mí es un honor, ya mismo lo voy a presentar, antes quiero aprovechar este instante y agradecerle a nuestros auspiciadores, porque sin nuestros auspiciadores no hay programa, señores, porque la gente dice, ah yo lo voy a brincar, yo soy el capo, señores, lo único que yo pago, esto es gratis, lo único que yo pido en cambio es que tú mires esto un ratito, está bien, lo puedes brincar, es más, un día de estos voy a dar los números ganadores de la lotería y te los vas a perder por estúpido. Señoras y señores, gracias a A Plus Buy Andino, la tienda que está comandando, mira, mira cómo llegan así como en portales las cajas, porque así de rápidos son. A Plus Buy Andino es la tienda que está comandando el internet y se definen como los más rápidos, porque tú haces una orden de accesorios para tu celular, para tu Apple iWatch, para tu AirPods, para tu iPad, accesorios para ser un influencer, ring light, accesorios para lavar tu carro, un sinnúmero de productos, los consigues en A Plus Buy Andino, los más rápidos.com. Gracias también al curio de El Nido, la tienda, esto es una tienda reconocida como la crema de las marcas locales, porque trabajan todas esas gorras brutales que yo uso, cinco paneles, esas t-shirts con imágenes chéveres, los chores, esta gente vende todo eso, trabajan hasta 28 marcas locales y tienen dos localidades, una en Bayamón y una en Plaza de la América. Visítalos virtualmente a través de elnidopuertorrico.com o síguelos en redes a través de El Nido PR. Y gracias por supuesto a Ocean Lab, hoy estoy tomando la cerveza Mambo, esta es cítrica, tú te tomas esto y es como que, ay, vamos para la playa, yo quiero ir para la playa. Born on the Beach, la mejor cerveza del mundo, Ocean Lab. Ok, señoras y señores, para mí es un honor, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Noel Charriz. Muchísimas gracias, yo quiero estar en sintonía contigo. Muy bien, aquí la estamos pasando bien. Ahora sí, ahora sí. Tú sabes que estaba viendo entrevistas anteriores tuyas y en una entrevista creo que con... Lo siento. No, no, en una entrevista con mi colega Enrique Guzmán dijiste, la primera vez que visité, estaba hablando de Puerto Rico, y la primera vez que visité Puerto Rico fue en el año 2000 para recibir un premio. ¿Qué premio fue? Premio La Música 2002 fue, ya van a ser casi 20 años. Ok, felicidad. Primer premio que gané en mi vida. De verdad. Sí. Aquí. Aquí fue. Es que aquí Sin Bandera fue huge. Me acuerdo que el premio era como una especie de lira. Ok. Esas liras así, como una especie de arpa chiquita, ¿viste? Ajá, ajá. Era una lira, y la isla guardo. Ok. Ya la lira no tiene cuerdas, pero ahí está, ahí sí. Y visitaste la isla, ¿fue la primera vez que estaba aquí? Sí, era la época de inicios de Sin Bandera, entonces era la época de venir y recorrerte la isla entera de radio en radio con la guitarrita y cantando Entra en mi vida y todas esas canciones. Claro. Literalmente recorremos toda la isla en día. Toda la emisora. Toda la isla, la circunferencia de la isla en un día. Ok. Nunca lo voy a olvidar. Ahora, es tan interesante que pues tenemos una herramienta que vamos a postear, hacemos dos o tres medios, pero yo siempre hablo, esto es un tema bien interesante para hablar con personas que fueron artistas exitosos antes de las redes, porque la dinámica era bien diferente. Yo vendía CDs. Ah, tú vendías CDs. Yo vendía CDs y hasta cassettes salieron del primer disco y del segundo. Pero todo vuelve, yo ahora estoy vendiendo cassettes en mi plataforma anuelshacri.com. ¿De verdad? Sí. Yo he visto eso, como que hay gente que le encuentro un valor. Vinilo, cassettes, todo, todo. Ok. Yo colecciono, yo tengo algunos vinilos. Me encanta. Y tengo un tocadisco en casa. Me encanta. Yo también me compré una obra en Nueva York, en el MoMA, que viene de no sé de qué país europeo y es vertical. Tú pones el vinilo y gira verticalmente. Es un flash, es una locura. Y cómo no se cae la aguja. Tiene una cosita que se le pone y le pones la cosa, la púa para que suene. Es una locura, es una locura. Como tú, by the way, aquí yo tengo muchos recuerdos de escuchar Sin Bandera hace años y soy bien admirador y fanático de Huayna también. Me sorprendió mucho ver esa colaboración. En adición a eso, quiero recordarle a la gente que este fin de semana, este domingo, va a estar presentándote en el Coca-Cola Music Hall, boletos en tiqueteras, o allí mismo en el Coliseo, ahí en el Team Mobile. Pues sí, claro. Ahí mismo, o en la tiquetera, o en mi plataforma, noelchacris.fan, que también está el mismo link. ¿Cómo se da ese junte? En un programa de radio, programa de radio hace 10 meses más o menos, en Miami. Llego y veo a un muchacho ahí en la puerta, porque todavía no estaban accediendo a las instalaciones de la radio. Estábamos en COVID. Estábamos en COVID, entonces el locutor estaba haciendo las entrevistas desde su casa. Voy a decir el nombre, Enrique Santos, que es un tipazo, un tipazo que quiero mucho, que queremos mucho. Entonces Enrique me dice, la entrevista en casa. Perfecto, voy para allá. Ese día, Lele Pons estaba invitada, conduciendo con él el programa. Yo llego con el Uber que me pedí, me acuerdo, una Suburban, llego ahí, y veo en la puerta a alguien tocando así en el portón, pero de la puerta de calle, y la casa está como a 120 metros. Tocándote, y no la abría, no la abría. Y yo, qué será, qué será. Bueno, me bajo y Guayna me dice, Noel, eres tuyo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tú también vienes con Enrique? O sea, yo no lo conocía. Y entonces fue muy loco. Ella me contó, yo te escucho desde chiquito, desde chamaquito, no puede ser, qué buena onda que estás aquí, yo qué sé. Entonces empezamos a bromear inmediatamente. ¿Viste cuando con alguien tenés mucha onda? Click, una frecuencia. Es una frecuencia, una frecuencia de echar a Chero, de echar bromas, y fue todo el programa, fue una belleza, nos morimos de risa, cantamos, improvisamos, hicimos una versión de Diplomático, una canción de él con piano. Yo lo vi, yo lo vi. ¿Vos viste esa vaina? Pero pensaba, o sea, lo vi así por encima, mira como yo pienso, como yo soy una persona de los medios, yo pensé que esto fue una entrevista planeada promoviendo el tema. Antes, esta fue la primera vez que ustedes se conocieron. Yo no sabía que él iba a estar ahí y él tampoco. ¿Y cantaron temas de Sin Bandera? Fue definitivamente planeado por Enrique en su cabeza. Ok. Pero obviamente, él no sabiendo si nosotros íbamos a estar ok con la situación. Claro. Se tiró el lance. Entonces, en esa, cliquean y después... Quedamos en contacto, quedamos en contacto, nos vimos en Los Ángeles, nos vimos miles de veces, me llamó, estaba con su familia, conocí a su familia por FaceTime. Contacto, contacto, hasta que quedamos para componer la canción por FaceTime también, con mi amigo Andy Clay en Miami. Le dije, vete al estudio de Andy, me senté en el piano, hice los acordes, mi bemol menor, re bemol mayor, la bemol con bajo en do. Claro, claro, claro que sí. Esa es mi parte favorita. Tengo cinco acordes que generan esta canción de Entre las Nubes y le dije, ¿qué te podés empezar con algo así? Tipo... O sea, como que, que sea que él quería hacer balada y me dice, buenísimo. Y después de eso, algo así como más fuerte, que sea... Tú sabes que... Entonces fue maravilloso porque fue muy fluido, en una hora y media teníamos la canción. ¿Cómo es el bonding? Que, by the way, interesante porque esa fue de las primeras veces quizás que escuchamos a Wayne a cantar. Es verdad, y es lo que él quería. Él está cogiendo clases. Él me dijo que... Yo lo entrevisté recientemente para su nueva producción discográfica y prácticamente me confesó, cabrón, estoy cogiendo clases de canto. No, que no es lo mismo. Ajá. Y yo, a mí me parece fantástico eso. Yo siempre lo he catalogado como un rapero. La versión acústica, aparte, me dio la confianza para producir la canción, está en su disco, la sacamos, todo. Hicimos la versión acústica que también produje y en la versión acústica volvió a grabar la voz y es impresionante. Me sorprendió mucho lo que está logrando y se nota en las clases. Y eso es lo que tiene él. Tiene mucha curiosidad artística, tiene mucha... Es un tipo que piensa. Cuando tú escribes una canción con alguien, obviamente, pensaría yo que tú te das a conocer ya con un dúo. Tu naturaleza como compositor es también compartir ideas, me da esa impresión. ¿Cómo es el bonding? Siempre el arte es un proceso colaborativo. ¿Cómo? O sea, después de escribir una canción, eso se queda para siempre. Es una ilusión de que tú haces todo, que puedes hacer tú solo algo. Es una ilusión. Yo por eso mi disco en el 2008 se llama Uno no es uno. Ok. Es una ilusión. Aunque estés solo en tu habitación, están contigo todos los autores que te han influenciado en la vida. Ok. El arte nace del arte. Estamos todos conectados y eso de que esto lo hice yo solo, es imposible. Aunque estaba solo en la habitación, había 27 influencias contigo. Wow, eso está cabrón. Claro. No, yo vengo aquí a decir cosas muy cabronas. Eso está cabrón. Es verdad, tú no haces nada solo. Todo tiene una referencia. Es una ilusión. Es una ilusión de que puedes lograr algo solo. Todo es un teamwork. Todo es colaborativo. Que hablando de eso, aprendí, estaba hablando en un contenido que vi de tu tema, lo mejor de mí. Ajá. Entonces mencionaste, a mí me encanta el cine. Y mencionaste, estaba hablando del video musical y mencionaste que la referencia de ese video musical es la película Tree of Life. Yeah. Por, pues, escasez de Mucha Luz Natural. De Terrence Malick. Y que también hizo The Thin Red Line, que es tremenda película. ¿Tú eres bien pompeo del cine? Yo soy muy cinéfilo. Ok. Amo la actuación. Es mi segunda gran pasión. De hecho hice una película en Argentina hace unos años. ¿De verdad? Sí, sí. Quiero actuar más. Cuéntame, cuéntame, ¿qué película hiciste? Es una que se llama Solo el amor. Es un pequeño papelito. Yo soy el dueño de un bar ahí donde se presentan los chicos protagonistas, pero me hace acordar a Sting cuando salió en la de Guy Ritchie, ¿no? Que era el dueño del bar, ¿te acordás? Ajá, ¿cuál es? Locked Talk into Smoking Barrels. Esa, esa. ¿Recuerdas que era el dueño? Ajá. Apareció todo un cabronado ahí en el bar, el tipo. Te lo gozaste. Sí. Lo sé mucho. Interpretar un personaje de un libreto que no es tuyo, ¿se parece a interpretar una canción que no sea una composición tuya? Es que yo... Porque yo pienso que si tú escribes algo tú, es más fácil interpretar porque tú lo escribiste tú, ya eres tú ya. Vivimos actuando, vivimos actuando personajes. El personaje de Noel Chagris no es el personaje de Nahuel, el papá de mis hijos en casa. Es otra cosa. Yo a Noel Chagris lo dejo en la calle y el que entra a casa es Nahuel, el papá de mis hijos Emma, Dylan y Dennis, esposa, panameña Wendy. Hay que dejar a Noel Chagris en la puerta. Qué interesante. Vivimos actuando. Ahorita no estás conociendo a Nahuel Chagris Rodríguez, que es mi nombre de nacimiento. A mí. Estás conociendo al personaje Noel Chagris. Claro, el que tiene un show este domingo. El que tiene un show este domingo y el que está intentando lucirlo remotamente interesante. Tú sabes que yo pensaba, por muchos años yo pensé que tú eras mexicano. Eso pasó mucho. Es que soy mexicano también. Nací en Buenos Aires, pero también viví 21 años en México. Y en esos 21 años en México llegó un momento en el 2005 que dije, hey, pues ya esto es mi casa. Entonces, ¿qué edad tú tenías cuando llegabas a México? 23. 23 años. Año 97. Y siempre desde tu niñez, ¿tu sueño fue ser músico? Sí, o sea, no era un sueño muy consciente de decir, voy a ser músico. A los 13 años lo concienticé y dije, ok. ¿A los qué? A los 13. A los 13 me regalan mi primer piano, mi abuela y me meto en el conservatorio. Y les dije a mis padres, es esto. Es esto, aunque toquen la calle por monedas. Es esto. Pero yo me imaginaría que cuando... Pero siempre cantaba. Cuando tú tienes 13 años, ¿qué está sonando? O sea, esta es mi humilde opinión. Yo siempre he pensado, a mí me encanta el piano, el teclado, tú eres pianista, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el piano es algo como underrated en el pop, como que siempre tienen al frente al guitarrista, al bajista, al baterista y al cantante. Depende de qué artistas has estado escuchando, porque todos los que me gustan tienen el piano enfrente. Ok, ok. Wright Charles, Nat King Cole, Jerry Lewis, todos los grandes pianistas de rock and roll, del blues, el jazz, el jazz, Billy Joel, Keith Jarrett, Bill Evans, olvídate, Michelle Petrucciani. Tú escuchabas mucha música con teclado. Claro. El piano, sí, fue como ese gran amor y lo sigue siendo. Y obviamente toco guitarra y me encantan. Pero compones con el piano. A veces me esfuerzo a componer con la guitarra para ser más simple, a propósito. Para tocar menos acordes, para ser más básico. Explícanos a nosotros los morones. Los morones. ¿Por qué tú, o sea, eso está interesante, esa frase de para componer más simple usar la guitarra? El piano es mi instrumento fuerte, donde tengo más herramientas. Entonces es muy difícil para mí componer una canción en el piano que tenga nada más tres o cuatro acordes. Es muy complicado. Porque quieres tocar el jodio teclado. Y porque me salen como doce en dos segundos. Entonces, y como que digo, ay, aquí puedo cambiar acá. O sea, en cambio en la guitarra sí me sé doce acordes en total y entonces puedo hacer una canción de cuatro acordes o tres acordes, como decía Chuck Berry, ¿no? Y esas canciones tienen su poder también. Tienen su onda. ¿Simple es mejor? Less is more, dice. Dice una frase que viene del latín, lessum is morem. Ok. Mentira, mentira. No, no, no. Guajá. Guajá. Este, menos es más, eso es clave. Pero para poder llegar al menos hay que pasar por el más. O sea, para poder llegar a la simplicidad hay que vivir una complejidad primero. Es importante. Ok, pero es más fácil quitar o poner. Cuando tú terminaste la canción, terminaste la canción, o sea, hiciste el primer draft. Sí. ¿Es más fácil añadirle elementos o quitarle? Quitar. Ok. Es siempre mucho más fácil seguir metiendo pendejadas. Ok. Que pueden arruinarlo todo. Y el crecimiento y la madurez artística es decir, ay, ya, 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 ahí está. Ok, pues cuando tú tienes 13 años, rápido descubres como que encontré mis llamados. ¿Tu familia te apoya? Me apoyan. Me apoyan porque mi padre tenía un grupo cuando era chico. Había conocido a mi madre en un gig, en un toking. ¿En Argentina? En Argentina. Super rock and rollero, mi viejo, Beatles, ya tú sabes, Creedence, Bob Dylan. Y así fue. Entonces, de alguna manera, siempre me vieron esa capacidad de cantar afinado desde chiquito. Yo era una especie de radio con patas. Ok. Entonces, cuando les dije, como que no hubo mucha sorpresa. En realidad era, pues sí. Es obvio. Pues sí. No sabes de los odiopianos. Lo dijeron como mexicanos, aunque estaban, pues sí. Tú sabes que ahorita cuando mencionaste como surgió este tema con Guayna, dijiste, en una hora y media lo teníamos. A mí siempre me ha parecido súper maravilloso la magia de, pues yo le dije, ¡ah! Y él dijo así, nos juntamos y lo hicimos. A veces se da, a veces no, a veces pasan cinco horas y te estás rascando la cabeza, nadie aporta nada, no hay química, no hay onda, ese día no fluyó. No salió nada. No fluyó. Tú sabes que estaba viendo una entrevista de, ¡ay, Dios mío, el Beatle! ¿Cuál es el Beatle que queda vivo? Ringo y... Paul. Ok. Paul estaba recientemente en un programa radial y dijo que yesterday, él soñó yesterday. Yeah. Que le vino en un sueño. Y sabes que al principio se llamaba Scrambled Eggs. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Ok. Como que de broma le puso Scrambled Eggs y después ya dijo, no, vamos a hacerla en serio. Y él explica que fue el primer proyecto de los Beatles en donde él estaba solo. Como que él era solo, él con su guitarra cantando y como que no le añadamos nada más porque jodemos esta canción. ¿Cuán complicado habrá sido eso de decir, Jessos está cabrón? Cuando haces una canción así, se siente, me imagino que él sintió que era especial. Nunca sabes qué va a pasar, pero híjole. Qué bonita. No mames. Cabrón. Y eran unos niños escribiendo esos temas. Estás mencionando a la banda que más me ha apasionado toda mi vida. Yo soy Beatlemaníaco. Yo iba al club fan de los Beatles cuando tenía 12 años en Buenos Aires y agarraba y encontrábamos cassettes perdidos de un concierto pirata en Hamburgo del año 60 y moco y no sé qué. Y éramos fanáticos con mis amigos. Sigo siendo fanático. Todo lo que hay disponible. Todo, todo. Y sale la remasterización del pedo de John Legend de no sé de qué día y yo la bajo y yo tengo todo. Tú sabes que hay un libro, se me esquía por el nombre del libro, que habla de las 10.000 horas. Que para tú convertirte en un máster en algo, tienes que meterle 10.000 horas a eso que tú haces. Si eres pintor, 10.000 horas. Y hablan, le dedican un capítulo a los Beatles. Que los Beatles, antes de venir a Estados Unidos, tuvieron unos veranos en, creo que, Alemania. Hamburgo, Alemania, claro. Y que ahí fue que se formaron los Beatles. Sí. Porque le metían 8 horas tocando y aprendieron a... Era salvaje. Esa época ellos cuentan que era salvaje, que era tocar literalmente 8 horas en un día. Empezaban desde las 6 de la mañana y terminaban hasta las 4 de la mañana sin parar, tocando rock, tocando covers. Empezaron así. Cualquiera se convierte en un máster. Y de repente metieron una rola de ellos. Cualquiera se convierte en un máster estando todos los días 8 horas por meses y meses y meses. Tuve un punto, porque no hay nada como el contacto en vivo para forjar un músico, un intérprete, alguien que te pueda emocionar. En vivo la música yo creo que es como se tiene que vivir. Y hoy en día, ¿no hacen vivos? Hay miles y miles y miles de artistas muy fuertes con números reales o ilusorios, pero que no hacen un show. Claro. No tienen contacto con un público. Tiran canciones ahí al éter, que está bien, supongo. Pero, híjole. Yo pienso también, hay un... Hay algo que no me cierra si no te puedo cantar algo en vivo. Hay una palabra que alguien usó una vez, hablándome de una producción musical, me dijo... Y, by the way, esto es una persona que sí puede desempeñarse súper efectivamente en vivo. Es Eduardo Alegría. Me dijo, a mí me gusta sobreproducir mis discos. Entonces mi pregunta es, pero cuando... Si tú sobreproduces un disco, ¿puedes imitarlo en vivo? Porque, o sea, me imagino yo, cuando él me dijo eso, es como que, pero tú... Son otras voces, tú por debajo, de momento entro yo con otra voz en autotune. Y creo, y by the way, digo esto de Eduardo Alegría, este no es el caso. Pero me consta que hay muchos artistas que graban temas irreproducibles en vivo, que no pueden hacer en vivo. ¿Por ejemplo? Es una pena, ¿no? A mí me gusta cantar en vivo. De hecho, si hay algo que la pandemia nos dejó ver cosas que creo que son positivas que podríamos reflexionarlas en otro momento. Pero, obviamente, mucho sufrimiento y muchas cosas. Pero el tema de no vernos en vivo se extrañó muchísimo. Por eso yo estoy muy feliz de cantarles este domingo. Y yo creo que hay que vestir... La canción, cuando la creas, está desnuda y hay que... En una producción la vistes, pero a veces nada más necesita una blusa. A veces nada más necesita un vestidito. A veces necesita un poquito más. Pero es lo que la canción te pida, supongo. Y es tu gusto personal. Es muy subjetivo también. ¿Qué es eso? Cuando tú dices, la canción me pide una percusioncita. Ese instinto... Sí, eso lo vas desarrollando. Ya estoy produciendo más y ya lo voy a ir entendiendo, lo voy a ir sintiendo, lo voy a ir entendiendo. Entre las nubes, como hay nada. Dije, a ver. Empecé con los teclados. Ok. Le hicimos el beat con Major, que es un tipazo que trabaja con todo el mundo. Desde J. Cole hasta... Major Laser. No, Major. Búsquenlo en Instagram. Arroba Major. Es tremendo. Hace muchas cosas en 432. Es un divino, un tipazo. Vino, hizo el beat de batería, el bajo. Y dije, ok. Ya va formando, ya va tomando, ya va tomando. Y dije, guitarras. Necesito que haya un cambio de aquí a aquí. Como que no puede volver a ocurrir lo mismo que en este precoro. Que sea un viaje la canción y que nunca repita algo diferente. Que siempre sea diferente. Que siempre te mantenga como escuchando algo nuevo. Y la canción te va pidiendo, y te va pidiendo. Y cuando tú le dijiste, me hace falta aquí unas cuerdas. Major te dijo como que sí, eso mismo es. No, no le puse cuerdas. Le puse keys, keyboards y sonidos y cosas así. Pero es lo que te va pidiendo. Y los coros, tenía una idea de hacer muchos coros, pero no. No quedaban bien. Dije, no. Dos aquí, dos allá. Ese tipo de cosas, ¿no? Yo pienso que si yo fuese músico, le metería todo a todo. Que me voy a meter unos vientos aquí, meterle un arpa, tipo con el triángulo. Todas las canciones tiene cabrón. Cabrón, cabrón, cabrón. ¿Te acuerdas? I need more cowbell. Sí, sí, sí. More cowbell. Ok. Pues cuando tú llegas a México, ya pues tú eres un joven deseoso de adentrarse en el mundo musical. Y conoces a Leonel. ¿Cómo es ese? Si me puedes contar esa historia, me imagino que la has contado mil veces. No, mira. Sí, obviamente. Son 20 años de conocernos. Y nos han preguntado muchas veces. Pero siempre es lindo recordar cómo han sido las cosas, el camino recorrido. Yo ya tenía un disco afuera que se llamaba Cita en las nubes, que salió en el 99. Y ya me habían hablado de Leo. Ya le habían hablado de mí. Después él me reconoció que al yo sacar mi disco, me odió, me detestó, pero profundamente porque es lo que él quería hacer. Un disco de Aaron Bean en español también. Tenemos las mismas influencias. Entonces, cuando escuchó mi disco, dijo, hijo de puta, me ganó de mano este cabrón. Y después lo conozco y fue increíble, platicábamos, nos quedamos de risa y quedamos en componer. Necesitaba, en ese entonces Sony Music necesitaba muchas canciones para proyectos que tenían desarrollando. Y entonces nos juntaron para componer canciones para entregar para otros proyectos. Esa fue la razón por la que nos juntamos. Primer día llega, ve mis CDs, dice, oh my God, no puede ser. O sea, ve lo que tú escuchas. Y dijo, no puede ser, tenemos los mismos discos. Había un disco, que ahí te das cuenta que éramos muy, muy parecidos. El disco del hermano de Babyface, Kevon Edmonds. Había vendido tres copias en México, ¿ok? Leo yo y la tía de Kevon, que vivía en Cholú, la Puebla. Y me dice, no puede ser que tengas el de Kevon Edmonds. Ahí sí se le partió la cabeza y me dijo, ok, vamos a componer, dale. Vamos a componer, ¿qué tenés por ahí? Y empezamos a componer, y llegaste tú. Fue nuestra primer canción, dos horitas, pum. Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor. Y llegaste tú, ¿no? Pum. Con toda la influencia del R&B, del Rhythm and Blues y toda esa cuestión. Ok, pero también. Y llegaste tú, segundo día, kilómetros, vámonos. Tercer día, así, una por día en una semana teníamos así, casi todo el primer disco en una semana. Pero la disquera no lo había juntado para que le produzcan música a otros. Todas esas canciones las mandamos, nadie las graba, nadie puede grabarlas porque hay que cantar para grabar eso. Y Leo y yo nos miramos y decimos, no vamos a votar esto. Pues, ¿qué hacemos? Cantemos esto, no sé, hagamos algo, hagamos un dueto, no sé. Leo y Noel suenan horribles, pero vemos qué pasa. O sea, Noel y Leo, Noel y Leo parece el dueto de Otis. No sé, parece una cosa rara, pero busquemos unos hombres, no sé. O sea, intentemos hacer un proyecto, yo qué sé. Y así fue. Qué interesante. Me encanta que la historia empiece por, wow, yo tengo los mismos CDs. Eso me parece súper interesante. Y eso es algo que no puede pasar hoy. Porque tendría yo que coger tu celular, tendría que Spotify. Tendría que agarrar tu celular, ponérselo en la cara con el Face ID. Ajá, ¿entiendes? Es diferente. Un poco invasivo, ¿no? Como que a mí... Abre los ojos. A mí me... Yo tengo muchos recuerdos de comprarme un CD, tirarme en la cama, poner el CD y leer hasta las gracias. Todo. Leer la letra, mirar el arte. Todo, todo. Y ir escuchando cada canción leyendo la letra. Eso... Ha cambiado la experiencia. Eso me encanta. O sea, hay plataformas que lo tienen, como la mía, no es shakri.fan. Tú encuentras las letras de todas mis canciones. Encuentras cada crédito. Encuentras quién mezcló, quién masterizó, quién tocó el cowbell, todo. Ajá, ajá. Lamentablemente no puedo decir de las demás plataformas que lo hagan. Apple Music, puedes leer la letra. Hay autores. Pero olvídate, nunca vas a encontrar quiénes son los músicos. Nunca vas a encontrar en qué estudio se grabó. Cosas que de repente a mí me interesan. Tú sabes que yo vi a... ¿Cómo es que se llama el cantante de Metallica? Bueno, puede ver el cantante de Metallica. Recientemente le preguntaron acerca de la pelea que él tuvo con Napster. Ajá. Cuando Napster salió, que ellos se plantaron como que nos están robando. El baterista se llama Lars. Lars Ulrich y... Bueno, no me acuerdo el cantante. Exacto. No importa. Pero él dijo, nuestra pelea no era una pelea por nuestro dinero. Era una pelea porque nosotros somos una banda y nosotros te empacatamos el disco de esta manera, con este cover, en este orden, con esta calidad sonora. Y nuestra molestia con Napster era que jodía con eso. Sí, porque era una MP3 donde la calidad se iba al demonio, donde era... Tú ni sabías la copia que tú estabas recibiendo. Sí, mira, la tecnología está ahí y va a seguir ahí. Y hay generaciones que no saben lo que es comprar un CD, pero de repente, como te digo, yo en mi plataforma vendo cassettes, CDs, vinilos, está la parte de streaming, está todo. Y te sorprenderías cómo el público sigue disfrutando. El vinilo no para de crecer, ¿eh? No para de crecer en los últimos años. Se venden cada día más. Hay una... Supuestamente... Hay una nostalgia por lo físico. Hay unos instrumentos. Entiendo que el clarinete suena mejor en un vinilo. No sé. No sé. No, eso... Ahí sí me perdiste. No sé. Ok, este... Ok, vamos a hablar de... De... Ah, otra cosa antes de llegar. Una vez se juntan, hacen estas canciones, nadie las compra, ustedes deciden, vamos a hacer algo con esta música y deciden llamarse sin bandera. Tengo entendido que el concepto es unión mundial. Mira, veníamos hablando con Leo de muchas cosas existenciales, de que somos uno, la ilusión de la separación en muchos sentidos y cómo la música es vibración y la vibración es el universo mismo. El universo es esa energía que vibra y por eso la música es tan poderosa, porque forma parte de nuestras células, de nuestra vibración constante. Y la música se hace desde que nos golpeamos el pecho, desde que éramos, no sé, primates y sábios. Y agarrábamos unos palitos y empezábamos a tocar todo alrededor en música. Y es impresionante todo lo que podemos hacer con la voz humana también. Es increíble, la voz humana. Un instrumento. Como un instrumento. Soy profesor de canto también. Ah, de verdad. Claro, claro. Y el arte del canto y lo que generas, cómo te une con todo lo que te rodea, cómo haces vibrar a las personas que están enfrente tuyo. Por eso la música en vivo es irreemplazable. Y yo no consigo hacer música sin experiencia del vivo. Es imposible. Estoy de acuerdo. Pero bueno, veníamos platicando de todas esas cosas, hablando de todas esas cosas. Y un día, en México, yendo a las oficinas de Sony en ese entonces, hay un lugar que se llama Campo Marte, que es donde está el ejército, yo que sé. Y siempre había un mástil, no te miento, de 120 metros de alto y una bandera toda mexicana que era como de 80 metros por no sé cuántos metros. Una cosota enorme que con el viento se hace una... Y entonces siempre estaba la bandera. Y ese día, muy al pasar, muy trivialmente, le digo, ah, mira. Hoy está el mástil solo, está sin bandera. Hoy está sin bandera, el día. Un día sin bandera. Y Leo me voltea y me dice, sin bandera. Ese podría funcionar, porque estábamos locos buscando nombres. Llevábamos como dos semanas diciendo infinidad de opciones ridículas. Y dijimos, hey. Y típico, lo que pasa, que decís, ah. Y a los tres segundos decís, ay, no sé, ay, no sé. No sé, mejor sigamos buscando, ¿no? Típico. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Dejemos ese por ahora y después hasta que aparezca el otro. No apareció ninguno. No apareció ninguno. Ahí está. Era sin bandera. Qué interesante. Sí, sí. Pues mira, aquí en Puerto Rico, yo no sé si este fue su primer sencillo. Pero yo me acuerdo aquí, sonaba mucho en la radio de Entra en mi vida. Claro, ese fue el primero. Ese fue el primero. ¿Ya? Ese fue el primer sencillo. Ese fue el primer sencillo de Sin Bandera. Ese fue el primer sencillo de Sin Bandera. El primer sencillo se fue global. El primer single fue un madrazo totote. Así, el primer single fue número uno en 25 países en el transcurso de los... Costó al principio, costó como tres, cuatro meses. La gente no entendía. La radio en México decía, eso es lento, eso nunca explota. No sé, no lo entiendo. Ya tú sabes. Claro. A ver, bien español. En el 2001, la gente decía, qué raro, ¿no? ¿Por qué tan despacito? Al principio no explota. La gente estaba acostumbrada. La radio, sobre todo, estaba acostumbrada. No sé, pura mierda. Que subiera el PPM o algo. Como siempre, pura mierda. Ajá, ajá. Entonces, salvo Bruno Mars, pura mierda. Y entonces costó mucho. Pero cuando agarró, una novela la agarró en Tebezteca de México y ¡pum! Y ya no fue así una explosión impresionante y gracias a Dios nos llevó a muchas cosas lindas. ¿Tú piensas que el amor, o sea, tú eres un problema de las pocas personas con quien yo puedo tener esta conversación. Tú llevas 20 años escribiendo acerca del amor. Y vuelve a 20 más. ¿Tu percepción del amor? Sí. Te voy a decir mi opinión del amor. Siempre, porque es la vida, ¿no? Yo pienso que mientras más joven uno es, más cerca uno está al amor de Hollywood. Sí, el idílico, el del happy ending, el de... Dios mío. Sí, Hollywood, total. Y pues con el tiempo... Es verdad. ...uno se acerca más a la amistad que tiene sexo. ¿Entiendes? Es verdad, es verdad. Mira, la percepción cambia porque con la madurez llega una cuestión más realista. De decir, para siempre, tal vez. Tal vez. Hay que trabajar. Sí pasa esto, y esto, y somos esto, y es una plantita que se arrega todos los días y ya lo entiendes así. Y podemos decir, tú y las estrellas para siempre, yo y tú, yeah, uh, uh, mi media naranja. No, 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 poronga. No hay medias naranjas. Esto es trabajo. Esto es ganas de estar juntos. Yo no soy tu media naranja, tú no eres mi medio pomelo. No, no, somos naranjas y pomelos completos y disfrutamos estando juntos. Esa realidad, es un amor más real. Sí. Más real y más aterrizado. De alguna manera, menos idílico, menos utópico y más realista. Ahora sé, el single que sacamos hace una semana, tiene que ver con eso. Ahora sé. Yo no sé si tú sabías esto. Por lo menos en este mercado está número uno. ¿What? Está número uno, lo estoy viendo aquí. ¿En qué mercado? Aquí, yo estoy viendo, esta computadora sabe que yo estoy aquí en Puerto Rico y está número uno. ¿En Puerto Rico está número uno? Sí. ¡Ay, qué maravilla! Está número uno. Muchas gracias, Puerto Rico, está número uno. Bueno, ve, se siente como otra vez ese comienzo de Entra en mi vida, una vez. All over again, ¿no? Estaba diciendo, te interrumpí, estaba hablando. No, ahora sé, habla de eso. Ahora sé, ¿qué es lo importante? Este, ahora sé que no hay ni atrás ni adelante. Desde el amor es que construyo algo contigo, ¿no? Ahora sé que siempre he sido tuyo. O sea, valorar lo que eres antes de que te vayas. Un montón de cosas, ¿no? Muchas canciones en este disco, hablamos desde el amor, pero ya desde el amor de dos tipos de 47 años, que ya no lo idealizan, sino que lo aman y lo disfrutan, pero con la realidad. Ok. Y que no se van con Hollywood. O sea, es como una película de Hollywood, pero ya de las nuevas épocas. Más real. Más aterrizado. Más la tipa en la camioneta, no Madlán, ¿viste? Más real, más deprimente de alguna manera también. Tú sabes que cualquier persona que vaya al YouTube de Sin Bandera, está el tema. Aquí en Puerto Rico está, ahora mismo está número uno trending. Wow. Pero también hay un trailer. Wow. El trailer se llama Frecuencias. Yeah, Frecuencias. Así se va a llamar el disco. Yo creo mucho en la frecuencia. Háblame un poco de eso, de por qué deciden utilizar ese nombre. Mira, de hecho he estado investigando mucho en hacer música en 432, en 444. ¿Qué es eso? Frecuencias diferentes a la 440. Porque se siente muy loco, se siente diferente. Y hay muchas versiones y muchas teorías y estudios que dicen que son frecuencias mucho más amigables y más fáciles de digerir para el cuerpo y para nosotros, ¿no? Que la 440 que, bueno, tuvo... ¿La 440 es lo pop o...? Lo 440 fue... Es muy loco porque en realidad se empezó a usar en los 30s, 40s del siglo pasado. Y está medio heavy porque yo he estado viendo que los que la popularizaron y las que la exigieron sobre todo fueron los nazis. Uh, espérate, ¿vamos a entrar en conspiracy, en teorías de conspiración? No, no, simplemente en hechos de que ellos eran unos... Y después todo el mundo la empezó a usar mundialmente. Mira, ahí te la dejo picando. Ok, ok. Antes de eso, todas las orquestas y todo el mundo grababa en otras frecuencias. Cuando tú ibas a ver ópera o una orquesta sinfónica, no era en 440, antes de los 30. Ojo con eso. Y Imagine de John Lennon, no está en 440, la grabación original. Ok. Ahí te la dejo picando también. Me encanta, Imagen. Que para mí es la canción más importante del planeta Tierra de la historia. Imagine de John Lennon. Así nomás te la digo. Ok. En inglés. Ok. Gracias a la vida de Violeta Parra es la más importante en español, en mi opinión. Ok. Gracias a la vida que no me ha dado tanto. Bellísimo. Pero bueno. Frecuencia. Frecuencia. Así se va a llamar el disco de Sin Bandera porque sentimos que hay una frecuencia que logramos juntos cuando cantamos que es bastante única, bastante mágica. Ese blend de voces genera algo bastante, es como una especie de tercera entidad, una energía nueva que generamos que no existe de otra manera. Es una cosa muy linda, muy mágica. Y es lo que nos ha mantenido 20 años con todos ustedes. Qué interesante. Entonces se va a llamar Frecuencia. Y ahí en YouTube, ahí en nuestro canal, encuentran todo un manifiesto que hicimos con respecto a la frecuencia. Ok. Un escrito que lo recitamos, lo estamos diciendo. Cuando tú hablas de frecuencia, eso está interesantísimo y voy a partir de la ignorancia porque obviamente es la primera vez que escucho esto de la 440, diferentes frecuencias. En un disco. Con todo respeto, Juan Luis Herrera y 440. Podría, pensé en él cuando dijiste 440. Cuando, en el disco, ¿podrán haber canciones con diferentes frecuencias? Es como que no vamos, hay que casarnos con esto porque va a ser demasiado disruptivo cambiar de frecuencia. Pues sin bandera nos mantuvimos en 440 y pues la energía que logramos. A ver, no es que sea, ay, malo. O sea, simplemente es más fácil de digerir para el cuerpo y te genera mejores sensaciones y te genera diferentes sensaciones, otras frecuencias y son más fáciles de digerir para el cuerpo. Claro, es que es como un tema tan abstracto para mí. Es útil también. Te voy a decir lo que yo. Es útil, es útil. Es como el queso real o el queso vegano. Yo. Es útil. Sabe igual, pero yo qué sé. Esta es mi manera de describir frecuencias. Antes yo hacía mucho stand-up comedy. Dice, frecuentemente me invitaban como que me. Admiro mucho a tu, a your kind. Ajá, gracias. Dave Chappelle es lo más. El caballo, el goat. Lo voy a ver esta próxima semana. ¿En serio? Sí, en DC la semana. Dos días antes de San Diego. ¿Vamos a ir acá o? No, lo voy a ver en DC. Wow, man. Pues la cosa es que cuando a mí me invitaban como que, chente, tenemos un show de música, queremos tener una intervención tuya. Y yo decía, no, porque no son las mismas frecuencias. Esa es la palabra que yo utilizaba. No sé, obviamente, otra cosa. Yo lo que estoy diciendo es vibes. Claro. ¿Con quién decías? Era como que, chente, van a haber unas bandas o un DJ y de momento va a parar la música y tú vas a estar y la gente va a dejar de escuchar música y tú vas a tener que cautivarlos por cinco o diez minutos. Es muy difícil. Es complicado. Claro, claro, claro. Es complicado, sí. Y de repente me ha tocado shows que ponen música súper prendida antes de empezar una balada y como que es como llevarlos a otro lugar, ¿no? Claro. Pero vamos, es lo que hay. Es lo que es y pues hay... Es un reto. Es un reto. Entonces, hay herramientas y cosas que uno va aprendiendo en el camino para cautivarlos y que te volteen a ver. Yo no sé si tú sabes esto, pero el Coca-Cola es un venue súper nuevo. Sí. Inclusive, antes de la pandemia, yo me recuerdo haber hablado con Ednita, quien lo estrenó eventualmente con Raúl, que tenía conciertos, Mickey Woods, que todo se canceló. Y ahora estamos volviendo a reabrir poco a poco. Ya yo he ido al Coca-Cola. Es un venue maravilloso. Qué bueno. Acabo de estar conociéndolo. Fuiste. Acabo de ir. Estoy en el hotel al lado. Entonces fuimos con... Aprovecho para agradecerles públicamente siempre a Gualesca y a Yesenia, que han hecho un trabajo increíble como promotoras de este show. El show más importante como solista en esta isla de Puerto Rico hasta el momento personal. Qué bueno. Es una belleza, una belleza. Y el lugar está buenísimo. Tienes razón. Está súper cool. Corillo, los boletos los consiguen en Tiquetera o allí mismo en el Coca-Cola. El Coca-Cola queda en el T-Mobile Harines, ¿qué se llama? Distrito, Distrito T-Mobile. El domingo 21. Esto es a las 5 de la tarde. Vayan, pásenla brutal. Noel, qué placer compartir contigo, conocer tu historia. Igualmente, igualmente. Antes de terminar, ¿por qué mencionas que Imagine es la canción más importante en inglés? Escúchala, escúchala por si no te recuerdo. ¿Te acuerdas lo que dice? Imagine all the people. Imagina que no hay infierno. Imagine there's no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine there's, imagine all the people living for today. You might say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will leave us one. Olvídate. Olvídate de eso. ¿Tú piensas que Yoko destruyó esa banda? ¿Cómo? Yoko no. No, no, esos son pendejadas. Esos son mierdas. No, no, él estaba enamorado, se enamoraron y esa banda, eran cuatro extraterrestres juntos. Sí. Era muy difícil mantener eso mucho tiempo y lo que lograron, la gente dice, ay, no duraron nada. ¿Sabes lo que es estar 10 años, 13 años con alguien? Y todas las producciones que hicieron. Y ser cuatro y tan talentosos. Y de momento decir, no, vamos a hacer más conciertos. Josh Harrison tenía como 37.500 canciones que no podía meter en los discos de su banda y ganas de mostrar lo que tengo y no puedo y olvídate, olvídate, es un quilombo. Qué duro. Ahí lo tienen, gracias por hablar de los Beatles, mi papá es bien fan de los Beatles. Yo soy fanatiquísimo, soy fanatiquísimo. Pregúntame lo que quieras. Eso está brutal. Señores, ahí lo tienen, Noel Charriz, este domingo, vamos a estar allí en el Coca-Cola, suscríbete, dale like y pásala brutal. Chente y drach. Chente y drach, sigan, todavía te seguimos. NoelChachriz.fan y NoelChachriz, NoelChachriz.fan es la plataforma y arroba NoelChachriz, todas las redes. Sí, es un apellido bastante reconocible. Ahí lo tienen, Corillo, los quiero un montón, nos vemos. ¡Suave, Corillo! ¿Qué te escuchas?